El presidente Enrique Peña Nieto ha dado los resultados de creación de empleo. En Aguascalientes, el primer mandatario dijo que en lo que va del sexenio se han creado 3.300.000 más menos empleos, lo que constituye una cifra récord si se compara con los últimos sexenios. Ojalá la información que le dieron al presidente de la República sea cierta, pero sobre todo que estos empleos sean bien remunerados, que sean empleos de larga duración. No sea como ocurre en la actualidad que con mucha frecuencia los trabajadores son despedidos. Habría que revisar las cifras de recortes que hicieron las empresas de distintos sectores de la economía, de la industria, del comercio, de los servicios, que entraron en una crisis por distintos problemas. En algunos estados por el clima de violencia, en otros estados porque los índices de crecimiento no fueron tan optimistas o tan promisorios como muchas veces dicen los gobernantes. Qué bueno que haya más empleos, pero será mejor si estos empleos de verdad son de larga duración. Eso, eso el tiempo nos lo dirá. Abelardo Martín, al momento.